El gerente de Endupar realizó visita técnica al acueducto regional Los Venados para verificar la infraestructura para que éste pueda prestar un servicio óptimo a los corregimientos del sur. Hemos estado haciendo las diligencias de inspección ocular a fin de hacer una asistencia técnica a estos corregimientos para poner en funcionamiento los acueductos regionales. Encontramos hoy unas buenas infraestructuras en el acueducto regional Caracolí, Los Venados, El Perro y Guaymaral. Lo que pretendemos es hacer un informe técnico, hacérselo llegar al señor alcalde para que a bien con el señor gobernador pongan en normal funcionamiento el acueducto regional. Nos encontramos aquí en la planta de tratamiento del acueducto regional donde le damos las gracias al señor alcalde y al señor Nicolás Maestre, gerente de Endupar, que está haciendo la inspección del servicio del acueducto. Le está prestando el servicio a los cuatro corregimientos y pues están haciendo las inspecciones para mejorar el tratamiento del agua y que con el favor de Dios se va a hacer posible en la administración del Melo Castro. Luego de una primera inspección realizada por el gerente del acueducto regional, coordinamos una inspección detallada con el departamento técnico con el fin de realizar una inspección tanto en las estructuras de bocatoma, en captación, como en la planta de tratamiento de agua potable. Todo esto con el fin de mejorar el servicio de agua potable para los corregimientos del sur. Gracias.